Música Bueno, hola, estamos aquí con el ganador del regional de hoy de Temuco, el gran Marcos Cáceres Hola ¿Qué jugó? Nervain ¿Y quedaste? Primero, gané el regional ¿Cuánto, cuánto? X0 ¿Contra qué jugaste? Eh, jugué Blue Ice, BA, Geraldo y ABC en la final ABC en la final, ¿y cómo tuve el ABC? El ABC lo encontré muy de papel, fue un cajón de agua, me saqué la fusión y no Listo, entonces vamos al tiro con la X Dale Voy el NG Mermaid, siempre he jugado doble megalo, triple, un lead, que solamente lo juego cuando Voy turno uno, después cuando hago sidekick siempre lo saco porque me gusta el combo que Puedo llegar a sacar hasta cuatro cartas de la mano, con el Spy, la Wound, la Linda Esto solamente es contra juego avanzado, lo demás siempre voy a hacerlo moverse Y el Mega lo juego dos solamente porque es uno para el combo y el segundo siempre va a ser Solamente para la TK, ese es el NG Mermaid Ese es el NG Mermaid Juego con el NG Atlantis, juego triple Nektavis, que es el motor del mazo, gracias a esto se puede jugar como siempre lo he dicho Es excelente carta, te hacen más uno y Nektavis y cualquier bicho agua, eso te caga con megalo Y es pegar 8100, sí o sí, con el equipo Juego triple Infantry, que no todos lo juegan, siempre lo he visto que lo juegan dos Pero yo encuentro que Infantry es demasiado buena Te sirve contra péndulo, contra todos los bichos porque te saca siempre un bicho boca arriba O una carta trampo, mágica y te esté molestando Doble Dragon, obvio que tiene que ir si pudieras para extenderlo Y doble Maxima Solamente porque destruye cartas boca abajo y puede hacerme entrar más fácil con la TK Después juego los AquaSpeed, que siempre lo he dicho, que yo mi mazo es enfocado a TurboDwebler Diva, que Diva me ama, siempre la voy a robar y siempre me ha querido, así que no tengo nada que decir de ella Y Moni Gracias, que gracias a eso igual gané hartos duelos hoy día Siempre me hicieron partir primero, cuando me hicieron partir primero le descarté la mano, cuando fui segundo hice TK Mis duelos todos el día fueron de 10 minutos, 15 minutos al máximo, gracias a todo ese combo Fuego doble Maxima Porque no se puede Porque no se puede Me encantaría por el 3 Y lo que encuentro que es bueno del formato son las triple Kaiju de agua Yo abuso de esta carta una, porque es agua Si es agua es comida de Mermais Es de mi Mermais o de mi mismo Megalo, que es el que me hace todos los combos Solamente por eso Me saca todo lo molesto, Infinity, me saca la fusión de los ABC, todo Después juego las magias, que son el buscador de la Mizuki de Megalo, Soulchar, Raigeki, One for One, que es mi cuarto Nectavit como se podría decir Y solamente una Murali Gris Jugaba dos Murali Gris, pero la cambio porque a última hora me enteré que venían muchos ABC Y me quise arriesgar de jugar solamente una para jugar hasta 73 Solamente por eso Sacrifico una carta por otra Y creo que me funcionó hoy día Después viene Triple Insta Fusion, que sí o sí tienen que ir en el mazo Y las Triple Insta que hoy día me hicieron ganar muchos duelos Y solamente juego 3 trampas, que son la Espeda, que es para evitar OTK Y el buscador de Megalo Y dos Scolding ¿Dos Scolding? Todos me preguntan por qué juego Scolding Porque Mermais tiene un combo que es muy cerdo Pongámosle yo para mí jugar Scolding Mi combo siempre va a ser Megalo Va a ser Megalo, Nectavis Ah, está el Moni Glaciar Moni Glaciar Y de por sí va a ser con D.Va O si no puedo buscar la D.Va, va a ser combo Voy a dejar D.Va, Heraldo, Scolding Y hoy día lo hice muchas veces y Mizuki Con Mizuki es negar una magia Con Heraldo me bajo todo el N.G. Que descarte mano Y sobre todo el back row que se juega Baylor y Maxi Con eso no pueden tenerlo porque todo lo que se descarte se ha removido Y ahí tengo un negador, dos negadores, tres negadores Y aparte que le saqué dos cartas a la mano, va a quedar solamente con una carta en mano Y ese combo ya lo hice todo el día Fue una jugada que me gustó, la vi antes jugaba Strike y Warning Pero lo encontraba muy de papel y preferí jugarlo hoy día Aparte que contra péndulos, Scolding pago 3.000 y... Y cualquier cosa GG todos los péndulos ¿Cuántas cartas? 41, 41 cartas de main Ah, ok Ese fue el mazo Después viene el extra deck El extra deck Que fue Leon Tichula Coral Heraldo Eh... Tom Morián Que para los D.K.A. es muy buena Es demasiado buena Matar el bicho Pegar la diferencia con Megalo Cuando tiene con Dwiler Mezuki Y esto Es casi pegar 4008 4006 Aproximado Como se podría decir Y pega mucho Y eso que es hermoso Tatsunoko Tatsunoko Aparte del combo que tiene con... Con Mecha Phantom Beat Con los dos tokens Más eso puedo hacer Tichula Y puedo llegar a sacar 4 cartas de la mano con el combo que lo juego Después viene la sopita Que si pudiera jugar más Lo haría A uno Después juego los... Los D7 Los D7 que son la general Contra Blue Eyes es buenísimo Es demasiado cerdo De no dejarla atacar Y de negarle los efectos es demasiado bueno Ese es para turno Porque no tengo nada Ninguna carta para irme a turno Y eso para mí es muy bueno El... El Draco Ya lo dije por qué Que es por eso Y dije que nunca lo tiro Pero está Pero está ahí Solamente porque está Después viene la carta que puso demasiado El Dweiler 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 Todos me dicen que juegan uno Y yo no entiendo Yo siempre tiro a los dos Siempre tiro a los dos Nunca he quedado con uno Siempre tiro a los dos Después viene Hopper Hopper es muy bueno Te hace un Renace Cuando te atacan los monos Cuando atacas O he atacado Te está hecho un material Y le baja mil al ataque Y es la defensa Ese es el... Creo que falta una No, eso es... Ah, no Y el... Esa que... Nunca lo he tirado Pero en caso de que si me voy a turno Pero ya estoy controlando O intentar devolver siempre los Dragon Porque los Dragon Sin Dragon yo no gano Ah, ya Eso es lo que tiene Eso es lo que tiene Eso Mermay es muy de papel El Mermay es el combo una vez Y por segunda vez no se puede hacer Ya Así que eso puede darme el push para... Para poder hacerla... Segunda vez no Por segunda vez, correcto Y después viene... El side El side Creo que es lo que todos siempre esperan Juego de Obros por Metal Foer Y aparte mi Role Match Mi Role Match Mi Role Match es bueno Por el Efecto Megalo El Efecto Megalo Le hago obra Y jeje Eh... Doble Fly and Seed Porque yo sabía que igual era un VAPK Eh... Juego... No No Es brutal Para este formate es brutal Eh... Blue Ace Nada que decir Contra ABC Lo mismo No 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 Buenísima carta Doble... Chalice Que los puse a última minuto Solamente porque cuando me sube Quiero venir a ABC Y ese... Ese mazo es Turbo Exit D4 Si De hecho Héctor Pere hoy día Perdió porque En vez de regalarme una carta Porque hizo galleta Bajó un... Uno de los bichos de los ABC Y yo le tiré Maxi Robé una Y por no darme la segunda carta No me dejó hecho el dueler Y yo encontré que fue... Que en realidad fue malo de su parte Pero... Tenía que estar por... Sobre todo ese juez segundo Y... Doble... Sistema por lo mismo Solamente por ABC Y Cosmo Cosmo siempre dicho Cosmo es mi primer macho Después vienen... Las trampas Que juego a doble Royal Decree Con el tema de los mazos Que setean mucho Y... Porque obvio no juego trampa Y... En caso... De péndulo Triple Anticipation Ya Solamente... Esto no tiene incluso... No tiene como para qué explicarlo Incluso hasta... Hasta Blue Ice Lo... Lo coge un poco Así que... Eso Bueno... Saludos a alguien? Así como para ir cerrando? Un saludo como siempre A mi tildechón A mi mamá y a mi hermano Que son los más sagrados que tengo Un saludo... Un saludo... Un saludo... 1 Un saludo... Los alues... Gracias.